de las empresas y algunas alternativas también que pueden implementar o tomar en cuenta. Me gustaría que sigamos hablando sobre esto, sobre las medidas laborales que pueden adoptar las empresas. Bien, o sea, gracias, vamos, respondiendo a tu pregunta, definitivamente vamos a hacer uso de muchas cosas que contemplan nuestra legislación y otras que en la práctica se hacen que, como decían, no las contempla, pero tampoco las prohíbe en nuestra legislación. Yo creo que lo primero que las empresas tienen que hacer de punto de vista preventivo es identificar en su centro de trabajo todas aquellas personas que conforme lo que establece la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones referidas a este tema son las personas que están en mayor riesgo. Personas con diabetes, personas con alguna cardiopatía, insuficiencia renal crónica, respiratoria, etcétera, que tienen trabajadoras embarazadas. Recientemente leí un artículo sobre esto. Todas esas personas tienen mayor riesgo. Debería tener ese identificado, todas esas personas para tomar las medidas conforme esta situación se vaya presentando. Bueno, hablaremos un poco de la alternativa. Por ejemplo, una posibilidad que tiene en dependencia del giro de cada organización, sea grande, pequeña, mediana, PIM, etcétera. Porque una cosa que, Margin, es importante dar claro, el impacto de esta pandemia o las actividades asociadas a ella, afecta no solamente, afecta a todo el mundo, empresas grandes, pequeñas, medianas, trabajadores por cuenta propia, trabajadores de servicio al hogar, etcétera, a todo el mundo. Entonces, hablando en el sector, en una empresa pequeña, mediana, con X cantidad de trabajadores, pues una de las cosas que pueden hacer es, si trabajan por turnos, por ejemplo, reorganizar los turnos. Imagínate, hay empresas que trabajan, tienen dos, tres turnos de ocho horas, porque tienen que trabajar las 24 horas, cinco días a la semana, cuatro días a la semana y lo que sea. Pues habría que considerar pasar esos turnos de ocho horas a turnos de doce horas. Te permite tener, en menos tiempo cumplen la jornada y tienen más tiempo de descanso la gente. En cuatro turnos, una jornada diurna, por ejemplo, harían las 48 horas y el resto de días de la semana están en su casa. Menos gente circulando, menos gente en exposición, es una medida que se puede tomar a lo interno de la empresa, si hay sindicato, una reunión consensuada con el sindicato, porque a ver, hay que partir de algo. En situaciones como esta, aquí es muy importante tener claro cuáles son los fines de esto, cuál es la finalidad. Uno es garantizar la salud, es decir, la vida de los trabajadores. Entonces aquí tenemos que actuar de buena fe, tenemos que ver de que aquí se trata de ganar, ganar, se trata de preservar el empleo y eso pasa por preservar la empresa como un elemento importante, porque tenemos que ir, tener un balance, un equilibrio en todas las medidas que tomen, porque tampoco se trata de descapitalizar la empresa, que no tenga fondo. Es un acuerdo que se llega con el colaborador, no es que lo impone la empresa, sino que saber qué piensan los demás y de esa manera actuar. Tenemos otra alternativa que es trabajar en casa que muchas empresas en Nicaragua lo están implementando. Claro, esa es otra alternativa. El trabajo en casa o home office, como le conocen, efectivamente, siempre que se pueda en una coyuntura como esta, hay que hacerlo, no pasa nada, al contrario, tiene sus ventajas, obviamente, como todo tiene sus desventajas, pero tiene una serie de ventajas, una bien estructurado, bien establecido, con las reglas claras, con los entregables claros, etcétera. Por ejemplo, una ventaja que tiene, desde el punto de vista del empleador, hay ahorro en gastos administrativos y eso tenemos que ser claros. Otra cosa es, hay menos personas que estén expuestas a ser infectadas por X razón, están en su casa. El colaborador se ahorra tiempo, por ejemplo, en el traslado de su casa al trabajo y viceversa. Hay gente que dedica más de dos horas al día en solo traslado. Por ejemplo, si tiene alguna desventaja, el colaborador, el trabajador, pues va a tener un mayor consumo de energía, por ejemplo, y si no tiene las condiciones mínimas para establecer dónde trabajar en su casa, pues habrá que negociar todo eso con el empleador. Si es una alternativa, no es nuevo aquí en Nicaragua y eso a nivel mundial, igual se implementa desde hace mucho tiempo. Lo importante es dejar las reglas claras. ¿Cómo se va a hacer? Una desventaja que tiene, puede ser, bueno, no hay un control presencial de parte del empleador. Entonces, ahí hay en juego la confianza y que las reglas queden claras para que esa actividad se desarrolle de una manera clara, transparente. Hay otro aspecto importante, tiene que ver con la reducción de costos o la parte económica en las empresas y es llegar también a ese acuerdo con los colaboradores porque viene la parte, por ejemplo, la quincena o mensual que se paga una planilla. ¿Cómo también lidiar con esto? Porque sé que es una preocupación para muchos líderes o dueños de empresas. A ver, eso es bien importante, una pregunta muy importante ya que va a depender de cada caso. A una empresa mediana, pequeña, donde la demanda, o grande incluso, donde la demanda de sus bienes o servicios que ofrecen se ha caído, es menor, pues no tienen ingreso. Imagínate una empresa de publicidad, un canal como el de ustedes, que vive de la publicidad, por ejemplo, de eso se sostiene. En estos tiempos las empresas están buscando cómo bajar costos, es parte de la cosa que hacen, bajar costos en publicidad, en mercadeo, etcétera. Entonces eso tiene una cadena. A la empresa, como digo ustedes, pues que me imagino que de eso se sostienen, pues igual, si no tienen publicidad, tienen menos ingresos. Entonces, ¿cómo vas a hacer? Por ponerte un ejemplo, te pongo otro ejemplo práctico, un restaurante, no llegan clientes, tiene cinco o seis personas trabajando con ellos, ¿de dónde los va a mantener? ¿Cuánto es la reserva que esa gente tiene para sostener el salario sin que tenga ingreso a esos cinco colaboradores, seis trabajadores? Me explico. Entonces, es una situación muy particular. Ahora, entonces, sí se puede alternativa negociada. Te cuento cosas que están sucediendo ahorita. Hay casos donde han decidido reducir la jornada. Reducir la jornada es una posibilidad. Eso significa que en vez de trabajar ocho horas, vas a trabajar cuatro. Por ejemplo, ¿cómo va a ser el salario? En dependencia de ya el caso concreto. Si la jornada se reduce en estricto derecho, desde el punto de vista de derecho, pues se reducen los ingresos igual, porque vas a trabajar medio tiempo. Se reducen las prestaciones sociales de manera proporcional. Pero eso dependería de cada caso. Puede ser que el empleador diga, no, vamos a reducir la jornada, pero le vamos a mantener el 70% del salario por un mes, dos meses. Perfectamente se puede. Todo aquello que vaya en beneficio de los trabajadores, ¿verdad? En esta situación, bienvenido sea. El que lo pueda hacer, que lo haga. ¿La contratación a tiempo parcial es otra opción? Otro elemento. Por ejemplo, tiene que ver, uno es, la reducción de la jornada es, por ejemplo, gente que ya está contratada y entonces acordamos reducir la jornada. Por un periodo de tiempo tiene que quedar establecido, ¿verdad? Cuánto es el tiempo y las condiciones que se van a realizar. Otra es, si necesita, porque hay empresas que necesitan contratar, hacer contrataciones, una posibilidad es hacer una contratación a tiempo parcial. Puede ser media jornada igual. ¿Y qué es lo que hay que garantizar ahí? Que el salario que esa persona devenga tiene que ser, nunca puede ser inferior al mínimo de ley, de manera proporcional. Como decíamos en un foro anterior, el salario mínimo se establece por hora, por día y por mes. Siempre y cuando usted respete el salario mínimo del sector donde, del que está hablando en particular, pues usted no estaría violando la ley. Y si el empleador puede adicionalmente dar un plus de ese salario, ¿verdad? Porque se trata es de preservar, de ayudar a la gente, de ser solidario en este caso, la responsabilidad social es muy importante y si el empleador puede hacerlo. Esperemos que esto sea una cuestión que no sea tan largo en el tiempo, ¿verdad? Para que podamos salir de esto y poder hacer, seguir remando y salir adelante. ¿Y cómo comunicar lo que se está haciendo dentro de la empresa? De manera que no haya especulación con los colaboradores o que los colaboradores estén pensando que puede suceder algo peor. Por eso es muy importante la comunicación fluida y transparente con la gente. Eso te va a resolver muchas cosas. Esas cosas que usted menciona, al haber una comunicación fluida, transparente, a través, no estoy hablando que reúnen a todo el personal, a través de áreas, secciones, departamentos, de manera clara, eso te ayuda a la gente a darle tranquilidad, a darle seguridad en lo que se está haciendo. Puede ser que salgamos afectados, por ejemplo, en instituciones que hay sindicatos, que la organización que representan a los trabajadores, pues creo que ahí las cosas deben, deberían de fluir con más facilidad porque son los interlocutores para eso. Si no hay sindicatos, no importa, usted a través de los jefes de departamento, la comisión mixta que debe de haber, aunque sea una empresa pequeña, o los trabajadores pueden nombrar representantes específicos para abordar estos temas y después se comunica. Pueden haber otros mecanismos a través del comunicado oficial de la empresa, a través de los medios que tengan, el intranet, el grupo de whatsapp, lo que sea, eso es importante, correo electrónico, la gente necesita información, ¿verdad? Y cuando es una cuestión, una comunicación fluida, transparente, yo creo que las cosas nos entendemos mejor. Así es, vamos a hacer nuevamente una pausa comercial y al regresar hay otra alternativa que es importante y también es necesario aclararla y tiene que ver con la suspensión de contrato. Al regresar, esto y mucho más. Gracias. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos hablando sobre RSI, gestión de crisis con don Manuel Novoa, abogado y docente universitario. Antes de la pausa comercial dejamos la incógnita sobre la suspensión de contrato laboral, pero también hay otros, otras alternativas como las vacaciones. ¿Cómo hacer ese ajuste con los colaboradores? Bien, bueno, es un punto muy importante y ha estado en el tapete con esta situación. A ver, las vacaciones se acumulan 15 días por seis meses de trabajo continuo e ininterrumpido a un mismo empleador. El empleador, el artículo 76 del Código del Trabajo establece que tiene la obligación de elaborar el calendario de vacaciones y darlo a conocer a los trabajadores. Eso significa de que en este semestre debería estar el personal descansando las vacaciones que corresponden al semestre anterior. En este mes se está ejecutando las vacaciones que se acumularon en el semestre anterior. Así está diseñado el Código del Trabajo. Pero ahorita estamos en una situación bien compleja. Entonces, ¿qué sucede? Si ya está elaborado el calendario de vacaciones y, por ejemplo, las personas que están en mayor riesgo, el grupo que hablábamos, que no lo digo yo, lo dicen todos los expertos, los facultativos que tienen que ver con esto en medicina. Entonces, estas personas, pues habría que hacer un ajuste al calendario de vacaciones, hablarlo con ellos y yo estoy seguro que la gente no se va a oponer, como efectivamente no se están oponiendo. Porque si lo que estás haciendo es garantizándole que haya una menor exposición, que haya menor posibilidad de que haya una infección y ya sea que ande en la calle, según las labores que tengan que hacer, pues yo creo te vas de vacaciones, recuerda que en las vacaciones descansadas, el trabajador o trabajadora recibe su salario. Es como se irá trabajando, está disfrutando de un derecho que la ley le otorga por haber trabajado seis meses, acumulaste 15 días. Entonces, eso te está, estás en la casa, estás resguardado y estás recibiendo tu salario. Las personas que tienen un salario fijo, mensual, quincenal, pues sobre el monto que reciben y las personas que tienen un salario variable, que ganan comisiones, que ganan algún tipo de incentivo como parte del salario ordinario, pues eso se les paga en base al salario promedio. Yo no veo ningún problema. El problema que hay, que ha habido discusiones, incluso recientemente estuve viendo otras, otras, otros foros a nivel internacional sobre estos temas que hacer. Incluso se está manejando Brasil, por ejemplo, en Brasil dentro de la normativa que se han establecido, se puede y se considera no solo Brasil, otros países, incluso las vacaciones adelantadas, dar vacaciones adelantadas. O sea, no tenés el derecho a vacaciones, ya estás en cero, pero sin embargo, si hay posibilidades económicas de la empresa y de lo que se trata es minimizar el riesgo para este grupo de personas o otros trabajadores, pues se puede negociar, simplemente hacerlo de una manera bien ordenada, bien fundamentada y que la persona disfrute vacaciones y ver después cómo lo vamos a, se las va a ir descontando conforme el tiempo que vaya acumulando posteriormente. ¿En qué consiste la suspensión laboral o de contrato? La suspensión laboral está regulada en nuestro código laboral, artículo 35 y siguiente. La suspensión significa que el contrato o la relación laboral queda suspensa. O sea, hay un contrato que está ejecutando, llega la suspensión y eso, suspendido, está suspendido. ¿Qué significa eso? Que las obligaciones fundamentales de las partes, en este caso el trabajador, brindar su servicio y el empleador pagar el salario y todas las prestaciones que lleva asociada, pues quedan suspendidas. No hay obligaciones. Eso es una medida extrema en un dado caso de que la situación se tenga que quedar. Por ejemplo, recientemente con esto de la pandemia en Perú, por ejemplo, hubo una decisión drástica por la situación de ellos y el Ministerio del Trabajo en Perú autorizó la suspensión de los contratos en aquellos lugares donde había el impacto bien focalizado de manera inmediata. Por ejemplo, hay que evitar, hay que evitar, hay que preservar la vida de la gente. Entonces, la suspensión significa eso. La suspensión puede ser individual o puede ser colectiva. La suspensión individual tiene una serie de situaciones. Por accidentes comunes, accidentes laborales, enfermedades comunes, etcétera, etcétera, etcétera. Por medida disciplinaria, por una suspensión del contrato de trabajo, sin goce de salario, por ejemplo, pero también puede haber una suspensión por mutuo consentimiento. Entre las partes, empleador, trabajador, llega a un acuerdo por mutuo consentimiento de suspender el contrato de trabajo. Ahora bien, como lo he dicho, en cada caso hay que ver cómo se va a negociar, porque tiene un efecto la suspensión. ¿Qué es lo que pasa? Como se suspende el contrato, el empleador no está obligado a pagarte y como las prestaciones sociales, como decimos, tercer mes y vacaciones se acumulan por tiempo de efectivo trabajo, tampoco estarías acumulando en ese tiempo. ¿Me explico? Y entonces, lo que sí acumula es la antigüedad, porque el vínculo jurídico se mantiene. Entonces, esa es una situación que es una de las medidas que se toma, pero que ya debería de ver cuando ya no te queda otra. Pues ahora, esto no quiere decir que tiene que llevar una, esto no es una receta, no es ninguna fórmula mágica. No tienes que ir agotando cada una de estas cosas, reducción de jornada, reorganizar turnos, vacaciones. No, pero esto responde a una realidad concreta, en el caso concreto de una empresa grande, pequeño, mediano. Hay empresas que han tenido que suspender de un solo, sin haber agotado nada más. Otras han tenido que cerrar, que cerrar completamente. O sea, esto no es receta, va a responder al momento puntual de cada una de las organizaciones. Perfecto. Todo lo que ha mencionado, muy importante, y podemos seguir hablando más tiempo sobre esto, porque realmente existen muchas alternativas más que pueden adoptar las empresas, pero bueno, ya se nos agota esta media hora. Esperamos tener una próxima edición para que sigamos conversando sobre esto. Bien, claro, como muchas gracias por invitarme y estamos a la orden, siempre y cuando pues podamos aportar algo, verdad, para que le ayude tanto a los trabajadores como a los empleadores en ver qué es lo que nuestra legislación contempla, qué es lo mismo, la práctica que alguna se ha estado implementando. La manera es preservar la salud, evitar que esta situación se continúe aumentando y preservar la empresa, preservar el empleo y en primer lugar preservar la vida de la gente. Así es, estábamos conversando con don Manuel Novoa, quien es asesor de empresas, abogado y docente universitario. De esta forma hacemos nuevamente una pausa comercial, regresamos con lo último en responsabilizarse. ¡Gracias!